Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El expresidente Leonel Fernández consideró que la mejor forma de proteger la constitución de la República Dominicana es no tocarla. Fernández manifestó que la Carta Magna es considerada una constitución ejemplar en Hispanoamérica. Por ello aseguró que no es necesario hacer ningún tipo de modificación. El presidente de la Fuerza del Pueblo indicó que queda pendiente es aprobar la ley de referéndum. Si la quieren proteger más, que aprueben la ley de referéndum. Esto es lo que queda pendiente, enfatizó. A propósito del anuncio del presidente de la República, Luisa Binadere, sobre una reforma a la constitución, el vicepresidente y coordinador de la Fuerza del Pueblo, Radame Siménez Peña, expresó que no existen razones para modificar una constitución, pues es considerada una de las más modernas, liberales y democráticas de América Latina. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.